Mi vida con amor, te amo, te amo, te amo y algún día tu rostro te amé. Te adoro, te adoro, te adoro y algún día tu rostro te amé. Te adoro, te adoro, te adoro y algún día tu rostro te amé. Te quiero, te quiero, te quiero y mi vida sea para ti. Te quiero, te quiero y te quiero y algún día tu rostro te amé. Y algún día tu rostro te amé. Y algún día tu rostro te amé. 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 Amén. Amén. Amén.